Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol desde el Parque de la Orqueta, acá en la Sintética, hoy 15 de abril de 2004. El número 11 al marco, por fuera, se salva el faro. Estamos desde el Parque de la Orqueta, acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Recupera el marco, coge el arquero, se salva el faro. Así se vuelve el fútbol en Siloé, estamos desde la Cancha Sintética del Parque de la Orqueta. Este lunes, 15 de abril de 2004, con la Montaña Mágica de Siloé de fondo. Temperatura 23 grados centígrados, bastante viento, viento frío, amenaza de lluvia, amenaza de tormenta para las horas de la madrugada, este 15 de abril de 2004. Reiteramos, el hashtag de hoy es, vamos, vamos, Ami. Al irregivo que está en la clínica nuestra, insistimos, no es nuestra la clínica nuestra. De la multinacional de la salud al marco, se salva el arco de alfaro. Fútbol en Siloé, fútbol en el Parque de la Orqueta, en la Sintética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!